Si Juani, el taxi Son un paineo lo que son chicos Empezando por aquí Vamos a dejar la bola rodada Ah, por aquí Por aquí sí hay una bola Hay una bola ahí Por allá, acá ¿Dónde está el nero? ¿Dónde está el nero? El nero está vendiendo una buena larga ¿Ya la hay? Mira, mira Oye, mira Está bueno ya de eso Respeto para la gente aquí Vamos a hablar Cuando te vi llegar Triste y pesa rosa Con lágrimas en los ojos El seguro va a pensar Dale, dale Ven acá Oye, ¿dónde es eso hacer, chica? Centro de Salmón Oye, pa' que me pido una cosa Yo no quiero que sea celosa ¿Dónde está el temor? Se va a empezar a ver Un pegazo en el celular ¿Dónde está ese temor? Yo no quiero que sea celosa Yo no necesito nada, ser bonita Hay que mentir, que no sé ni mentir Y contigo quiero sentar, me importa aquí Si tengo el corazón, brindame convención Si tengo que querer, proporcioname el placer Te agradezco a ti, quiero Yo no quiero que sea celosa Así te doy el corazón, brindame convención Si tengo que querer, proporcioname el placer Te agradezco a ti, quiero Yo no quiero que sea celosa Oh, oh Oh, sea celosa Oye que carajo, vamos pa' ahí por ahí Si lo voy a cantar, no Ay, esto, 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 esto Y lo voy a cantar, no No voy a cantar, no voy a cantar No voy a cantar, no voy a cantar ¡Esa! Sólo vamos empójarle y te estás empócando ¡Esa con la esposa! ¡Eso quiere cogerlo! No, eso quiere cogerlo ¡Eso quiere cogerlo! ¡Eso quiere cogerlo! ¡Se lo pegando! ¡No voy a elegir! ¡Canta! ¡Cantan! No, piensan lo tengo mojado ¡Go! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos